Bueno, vamos a más información. Regresamos con el candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango-Nosune, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán. Dice que de llegar a la presidencia municipal va a rehabilitar el Parque Zaguatova. Con la presencia de la campeona mundial taekwondoín, Iridia Salazar, Rodolfo Dorador, candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango-Nosune, firmó su compromiso número 54, remodelación del gimnasio Parque Zaguatova, con lo que pondrá al alcance de todos las instalaciones dignas para exponer y hacer deporte. Le daremos un consistente mantenimiento a este gimnasio, desde los suelos, las ventanas, los techos, hasta los aparatos con los que cuentan los ciudadanos para hacer ejercicio. Le daremos un espacio anexo al edificio para que puedan realizar actividades de bicicleta estática, de las llamadas spinning y clases de boxeo. Organizaremos actividades al aire libre, como yoga, zumba y ejercicios aeróbicos. Se apoyarán actividades deportivas con la generación de una fuente de sodas al aire libre, bajo el concepto de una velaria. Rescataremos una zona que ha sido olvidada. El compromiso de Rodolfo Dorador es un compromiso de frente a la gente y de cara al deporte y a la actividad física de los donaldenses. Muchas gracias. Mucha suerte y con todo este 4 de julio. Me parece muy bueno, la verdad, me parece un candidato muy responsable. En Canal 12 Noticias, Eber García Cuellar les informa.